El Pentágono divulgó imágenes de lo que dice es un avión ruso que realiza una intercepción insegura de un dron de vigilancia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Espacio Aéreo Internacional sobre el Mar Negro. El video de una duración de 42 segundos dado a conocer hoy jueves muestra un Su-27 ruso acercándose a la parte trasera del dron MQ-9 y comenzando a liberar combustible a medida que pasa. Pues así lo dijo el Pentágono. El ejército estadounidense indicó que abandonó el MQ-9 Repair en el mar el martes después de que el avión de combate ruso arrojó combustible sobre el vehículo aéreo no tripulado en un aparente intento de llegar sus instrumentos ópticos y expulsarlo del área y luego golpeó su hélice. El extracto publicado no muestra eventos antes o después de la aparente confrontación por el vertido del combustible. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el presidente del Estadio Mayor Conjunto, el general Mark Milley, hablaron con sus homólogos rusos sobre la destrucción del dron estadounidense tras el encuentro con aviones de combate ruso. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz América.